Bueno, yo me llamo Rubén Cola, soy encargado de la empresa de Luis Luciani, la 3M. Estamos sembrando acá en un lote de la estancia, La Úscora. Manejo más o menos, dirijo más o menos cuatro máquinas, hay dos 12.000, una 15.000 y una 16.000. Se siembra más o menos en el año entre 19 y 20.000 hectáreas, entre acá en la provincia de Córdoba y parte de Santiago del Estero, hacemos lo más grande. Estamos cómodos y es bueno que largaron ahora toda esa dosificación variable, que estamos contentos porque para nosotros es como un orgullo de tener esto, aparte de que es una cosa muy linda para el futuro, para que lo tenga en cuenta a Chile de Batista y monumental. La única que tenemos con dosificación variable, hasta ahora. Pero son máquinas que andan muy lindo, estamos conformes en todo sentido. Nosotros vamos donde le damos mucho allá en Santiago del Estero, que todos se saben que hay palos, que los campos son desparejos, etc. Hay miles de cosas que hay por delante. Y hace que vamos allá a Santiago hace más o menos unos 12 años y siempre con esta marca. Espero que sigamos disfrutando la máquina y que a Chile de Batista largue algo mejor y que siga en adelante como están la hidrila ahora que van a alargar. Esperemos que tengamos la suerte de que el patrón compre una. Yo sé que no es fácil, pero bueno, no queda otra que laburar y que meter el pecho a las balas, como decimos nosotros acá en Córdoba. Lo único que decirle es que estamos muy conformes y que sea todo para un bien.